Tres participantes, una profesión, calificados por un experto a lo largo de tres retos, como máximo tres estrellas por reto y al final un seleccionado. Esto es Interesados Presentarse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. Como saben, hoy es día de calificación final. Para eso nos acompañan nuestros participantes. ¿Cómo están, chavos? Muy bien. Bien. ¿Ya quieres saber quién va a ser el seleccionado? Ya. Bueno, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Axel. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y qué hombre. Y bueno, pues ahora sí que para empezar, primero vamos a ver qué sucedieron los retos, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos a ver qué pasó a lo largo de la semana. Revisar las heces fecales de los elefantes. Dude. Huele como a... No está demasiado aguada. No huele muy bien. Ya me quiero quitar los guantes, de hecho. La hiena está bajo control. Sí sentí temor cuando abrí la boca. Y si te suelta la mordida. Estar demasiado cerca, demasiado cerca de un animal como ese. Pues en un documental sí lo he visto muchas veces. Anteriormente yo ya he visto cómo se trepan los chimpancés. Así, de esta forma. Nadie pela la alfalfa. Pues bueno, estuvieron muy divertidos los retos, chavos, la verdad. ¿Qué les pareció a ustedes? Muy divertido. Aprendí muchísimas cosas en los tres retos. Te das cuenta de lo que haces en la carrera. ¿Qué? ¿Tuvieron complicaciones? Una que otra. Una que otra. La verdad, nada más una mordida por ahí. Marco, ¿cómo viste tú a los chavos en la semana? Los tres tienen mucha iniciativa. Yo creo que los tres muchachos tienen posibilidades, quizás en diferentes áreas, pero cada uno lo hizo muy bien. Como se pudieron dar cuenta, los animales responden de maneras diferentes a las que nosotros esperamos. No siempre es lo que nosotros queremos. Como se dieron cuenta, pusieron sus materiales en distintos lugares. Cada quien lo hizo muy bien. Pero sin embargo, los animales no respondieron de la manera que ustedes esperaban, ¿verdad? Yo creo que todos fueron muy creativos. Sin embargo, considerando que es la primera vez que lo hacen, les faltó tal vez un poco de iniciativa en cuanto a la colocación de los objetos que les dimos. Pero a pesar de todo, lo lograron cumplir con su objetivo porque finalmente los animales pudieron modificar sus conductas, pudieron ocuparse en los diferentes materiales que les pusieron. Y con eso ya enriquecieron su conducta, el hecho de que ellos hayan estado ocupados. Sin embargo, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Me gustó mucho tu creatividad. Tu hiciste los costalitos en diferentes partes del albergue y me pareció muy bien como lo hiciste. Me parece que te faltó a ti un poquito de imaginación a la hora de colgar un poco la maca. Yo lo hubiera colocado quizás en otro lugar donde los animales pudieran tenerla más accesible para colgarse. Pero sin embargo, estuvo bien. Y Paolo, también lo hiciste muy bien. Me gustó cómo trabajaste. Solamente sería hacerte ver que necesitas colocarlo quizás en otro lugar donde sea más reto para el animal, no tan a la mano, para que los animales puedan buscarlo, puedan entretenerse más y no sea tan fácil. Sin embargo, todos hicieron muy buen trabajo. Sí, bastante. La verdad es que me gusta mucho esta carrera. Subirnos, estarnos trepando en los lugares del chimpancé. Los lugares divertidos fue eso y digamos que el pensar como chimpancé. Entonces, el público ya más o menos sabe cómo van ustedes, quién va empatado, quién no. Y en este reto, ¿cuántas estrellas les pondrías a cada uno? Mira, yo le pondría a Memo tres estrellas. A Ayanetzi y a Paolo dos estrellas. Bueno, pues saliendo esta calificación, ahora sí, bueno, dinos quién es el seleccionado de esta profesión. Pues me da mucho gusto decir que Memo es el seleccionado. Un aplauso para Memo. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Me siento bien. El haber hecho los retos me ayuda a reafirmar que quiero estudiar veterinario, por supuesto. ¿Imaginaste que ibas a ser el seleccionado? Sí, la verdad sí. Qué bien, bueno, qué bueno que tengas esa seguridad. Porque, bueno, en esta carrera, y en todas, se necesita. Fue muy justo porque mi compañero sí le echó muchas ganas y lo hizo como que con más firmeza. En sí no fue competencia, sino también fue trabajo en equipo y pues todos convivimos a gusto. Y bueno, Memo, felicidades, de verdad. Le echaste muchas ganas. Marco, algo que quieras decirle. Sí, quiero decirle que a pesar de que ganó Memo, ustedes lo hicieron muy bien. Los felicito. Hicieron muy buen trabajo los dos. Gracias por esta experiencia y ojalá y se vuelva a repetir y nos volvamos a ver en un futuro. Y también tienen las puertas abiertas en Africano cuando quieran realizar alguna práctica o quieran visitarnos. Gracias. Bueno, pues, felicidades, Memo. Gracias, chavos. Y pues, mucha suerte. Echenle muchas ganas. Ya conocieron, bueno, por ejemplo, a Marco. Que se le nota la experiencia y la trayectoria que tiene dentro de su profesión. Ante todo, pone a los animales como su prioridad. Fue prácticamente nuestro amigo. También nos resolvió varias dudas que teníamos. Como que tuvo su paciencia con nosotros. Bueno, pues, gracias. Gracias, Marco. ¿De qué? Los invito a que veamos la próxima semana una profesión más. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. Yo creo que aquí todos salimos ganando porque todos nos llevamos una parte, una experiencia y yo creo que ganamos todos. Principalmente nos tienen que gustar los animales, ¿no? Es algo indispensable. Y además tiene uno de tener mucha paciencia con ellos porque, como ya lo he comentado, los animales no hablan. Es mucho interpretar su conducta, interpretar, conocer su fisiología, su biología para poder conocerlos a fondo, ¿no? Memo es el seleccionado de la carrera de veterinaria, por lo que tendrá la oportunidad de realizar una práctica profesional cortesía de Interesados Presentarse. ¡Mucha suerte, Memo! ¡Mucha suerte, Memo! ¡Mucha suerte!